La transformación pacífica del país 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 a espaldas del pueblo. En el Seguro Popular, en el régimen de protección social en salud, en la ideología de este modelo, está la idea de que el derecho de protección a la salud es un derecho individual. ¿Por qué razón? Porque aunque la Constitución de la República, de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto, párrafo cuarto, reconoce el derecho a la protección de la salud, la manera en que se formuló, esto es muy interesante y es parte de lo que en su momento consideramos debe ser la agenda del próximo gobierno, se formuló como un derecho individual. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Qué paradoja que el régimen neoliberal fundante, el de Miguel de Alamadrid, fundante en México, es quien reconoció a rango constitucional el derecho a la protección de la salud? Hay una contradicción, nosotros estamos diciendo que ellos no velan por el pueblo y ellos son quienes tienen el mérito de haberlo puesto ahí. La paradoja se resuelve de la siguiente manera y es interesante para ello contrastar el artículo cuarto de la Constitución con el artículo tercero de nuestra Constitución, que excepto por una ventana que fue el sexenio de Salinas de Gortari, traía como planteamiento original, producto de su origen histórico, que el Estado es responsable de garantizar la educación, el artículo tercero. Entonces, a nivel constitucional, y esto es sin duda algo que está embebido en la doctrina jurídica, el artículo tercero no sólo reconoce el derecho a la educación, sino reconoce la obligación del Estado de garantizar, y con ello le da un contenido social inescapable, porque el Estado está en función de una de sus partes constitutivas, que es la población. Es decir, el gobierno como parte del Estado está al servicio de otra de las partes constitutivas del Estado, que es el pueblo. En cambio, en el artículo cuarto no. En el artículo cuarto se da el derecho, pero nunca se especifica quién es el obligado a garantizarlo. Fórmula perfecta. Todos pueden tener protección a la salud, todos deben tenerla, pero quien viene y la resuelve es la entidad privada. Ahora, el plan de negocios estaba formulado desde el principio, y durante años, durante sexenios, durante décadas, el discurso fue, oh, los próceres de las instituciones públicas de salud. Regreso al tiempo presente, en el régimen de protección social en salud, con base en ese precepto constitucional que data del 84 y que está central en la Ley General de Salud todavía vigente, se reconoce ese derecho, pero se le encarga a los proveedores privados que paga el gobierno. Como si fuera una transacción en los mecanismos de aseguramiento privados. Piensen en las distintas corporaciones privadas, no quiero mencionar sus nombres para no hacerles publicidad ni siquiera accidental, pero piensen en empresas privadas de seguros, seguros de salud, seguros de vida, seguros, las que hay en el mercado y que la mayoría son extranjeras o son parcialmente extranjeras, porque sus accionistas son corporativos extranjeros, le dan servicios a quien se afilia y quien se afilia y paga. Ese mismo modelo es el que se implantó en el Seguro Popular. Pues sí, señores, las cosas como son, y qué bueno que reaparece el doctor Hugo López-Gatell y habla de este tema que es muy importante para los mexicanos. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.